El saldo del periodo vacacional de Semana Santa es de cuatro personas muertas, 15 lesionadas y 46 rescates acuáticos, de acuerdo con reportes de las Unidades de Protección Civil Estatal y Municipal de Manzanillo. Protección Civil del Estado detalló que tres personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos y un turista de Guadalajara falleció ahogado en la playa o las altas de Manzanillo. Elementos de Protección Civil Estatal realizaron 31 rescates en playas. Por su parte, rescatistas de Protección Civil de Manzanillo salvaron a 15 personas. Agentes del Batallón de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional no reportaron víctimas fatales o lesionados en carreteras federales. Realizaron 48 operativos de prevención de accidentes y brindaron 190 ayudas al público.